Muy bien, pues en este video vamos a ver cómo formatear una computadora, cualquier computadora con cualquier sistema operativo e instalar Windows 7. Hay métodos un poco más sencillos de hacer esto, pero la forma que vamos a ver va a funcionar en cualquier computadora de cualquier marca y con cualquier sistema operativo. Ya teniendo aspectos en cuenta como lo que es la copia de seguridad de archivos y de drivers en caso de que aplique y también habiendo identificado si tenemos un sistema operativo de 32 o 64 bytes, insertamos el disco que contenga el sistema operativo en el lector de la computadora y lo que vamos a hacer es reiniciar la computadora y cuando se inicie entrar a las opciones de la BIOS. Esto se logra cuando se inicia la computadora presionando la tecla suprimir o en algunos casos también podemos usar el F2 o depende de la marca de la computadora, pero al iniciarla se nos va a mostrar un mensaje de cual tecla apretar OK, reiniciamos la computadora y como les comento inmediatamente cuando se esté iniciando presionamos la tecla F2 o suprimir. En esta pantalla aquí la computadora nos muestra cual tecla presionar para entrar al setup, a las utilidades de la BIOS. OK, ya entrando nos vamos a encontrar con este menú, depende también de la marca de la computadora, puede variar un poco. Lo que vamos a hacer es indicarle que antes que nada se inicie primero el lector de DVD y CD y luego para que pueda leer el disco iniciar el instalador del sistema operativo. Esto lo hacemos desplazándonos únicamente con las flechas del teclado, aquí no funciona el mouse, a la opción BOT. OK, como observamos aquí indica que primero se inicia el disco duro, es decir, primero se inicia el sistema operativo. Lo que queremos nosotros es primero que se inicie el disco para que inicie el instalador de Windows, que es este, la unidad de CD-DVD. En este caso para hacerlo se presionan las teclas menos y más. Esto también depende de qué sistema, de qué marca de computadora estemos usando. En algunas se usan otras teclas. OK, pero ahí buscamos el Chain Option para poder mover las opciones. En este caso yo voy a presionar la tecla menos hasta lograr que la unidad de CD y DVD se encuentre en la primera opción para que primero lea el disco y inicie el instalador de Windows. Repito, este proceso va a funcionar absolutamente para cualquier computadora. Ya haciendo esto en el setup lo único que vamos a hacer, vamos a Exit y le ponemos Guardar, Cambios y Salir. OK, la computadora se va a reiniciar. Como ya tenemos insertado el disco del sistema operativo, en este caso Windows 7, OK, más el a este menú, presionamos cualquier tecla. Eso indica que se está iniciando la computadora desde el disco de... desde el CD, desde el DVD que insertamos, que es donde está instalado el sistema, donde están los archivos del sistema operativo. Y esperamos a que cargue el sistema operativo. Recuerden que pueden ver el video en alta definición, si desean verlo con mayor claridad. Ok, ya iniciado, nos vamos a encontrar con este menú, que es básicamente instalar un programa en Windows. Aquí ya podemos utilizar lo que es el mouse. Por ejemplo, podemos cambiar el lenguaje de instalación. En esta ocasión, como es Windows 7 Ultimate, posteriormente cambiaré a español. Este, el formato que vamos a usar. Podemos aquí, aquí sí podemos encontrar español. Y la distribución del teclado, como queremos que quede distribuido el teclado. OK, estas opciones, pues ya depende de ustedes como quieran configurarlas. Ok, aquí vamos a presionar la tecla Next. Nos va a seguir esta ventana. Ponemos Instalar ahora. OK, y nos indica aquí que el Setup se está iniciando. Esperamos un momento. Repito, aquí ya podemos utilizar el mouse. Esto es básicamente la instalación de un programa. Es sumamente sencillo. Ok, nos encontramos con esto. Simplemente ponemos que aceptamos los términos. Ponemos Siguiente. Aquí nos dice que queremos hacer. Le ponemos en esta personalizada. No buscamos actualizaciones, sino personalizada. OK, esto que es. Aquí se encuentran las unidades de disco duro o las particiones. Por lo general nosotros vamos a instalarlo en la partición donde está el disco duro. Donde está, perdón, el sistema operativo actual. Que es la que tiene más capacidad. Estas otras dos particiones son particiones que crea el sistema. Para algunos casos restaurar datos o etc. Entonces nosotros vamos a usar por lo general la que tiene más gigabytes. O donde esté instalado el disco duro. Perdón, el sistema operativo actual. OK, en esta ocasión es la partición 3. Aquí está indicado OS, sistema operativo. OK, damos en Next. Le ponemos OK y nos indica que... OK. Y aquí se inicia ya lo que es la instalación de Windows. Dice instalando Windows. Aquí simplemente tenemos que esperar. OK. Ya aquí no tenemos que intervenir para nada. El sistema, nosotros nada más podemos manipular aquí, colectando la información. Aquí ya son los procesos que está realizando el sistema operativo para instalarse. OK. Va a tardar algún tiempo dependiendo de la velocidad de su máquina. Entonces aquí no hay que tener intervención. La computadora se va a reiniciar varias veces durante este proceso. Así que no es necesario ninguna intervención. OK. Voy a pausar el video porque no me va a alcanzar el tiempo. Así que cuando esté instalado, regreso para ver otros detalles. Ya dependiendo de que del hardware de la computadora es el tiempo que va a tardar en instalar el sistema operativo. Bueno, como les decía, durante el proceso se reinicia varias veces sin que tengamos que poner alguna intervención. Si nos sale esto, aquí ya no presionamos nada. OK. Ya que ya instalamos el sistema operativo. OK. Y ya se va a iniciar la computadora. OK. Para prepararla para el primer uso. OK. Dice que se está preparando para el primer uso. Esperamos para poder configurarla. OK. Este, dice el nombre. ¿Qué nombre le queremos poner? El nombre de usuario. OK. Y el nombre de la computadora. Este ya, ustedes pues. Como le quieran poner, presionamos Next, Siguiente. Y nos pide que si queremos poner un password para iniciar la computadora. En este caso, yo no lo voy a poner. Simplemente Next. Nos pide la licencia de Windows. Yo quiero instalar por lo pronto una evaluación. OK. Si tienen ya el número de serie de Windows, simplemente lo insertan. Aquí le ponemos usar las opciones recomendadas. Aquí seleccionamos la zona horaria. Y listo. Dice que Windows 7 Ultimate está finalizando su configuración. OK. Esperamos. Listo. Se está iniciando ya la computadora. Preparando el escritorio. OK. Y aquí lo que seguiría pues es, ya sea o la, restaurar la copia de seguridad de los drivers. O descargar los drivers para el sistema operativo de la página del fabricante. Y pues en todo caso, si hicieron copia de seguridad de algunos archivos, pues introducírselos y instalar los programas que tenían que les interese. Creo que eso es, pues ya lo que seguiría después de este proceso de instalación. Como vemos ya está aquí instalado Microsoft Windows 7 Ultimate. Podemos ver aquí que ya dice que está instalado Windows 7 Ultimate. OK. Aquí por lo pronto están en evaluación. Y pues ya está aquí instalado el sistema operativo. Como les comentaba, simplemente ya hay que cambiar, pues hacerlas, ponerle información, programas. Lo principal pues serían los drivers. OK. Bien, ya terminado todo esto, simplemente para dejar nuestra computadora pues como estaba antes que primero se inicie el disco duro. Pues vamos a hacer ahora, a ponerle las opciones de la BIOS que se inicie el disco duro primero. Eso no afecta absolutamente nada, pero podemos dejarlo así o podemos cambiarle. Ya esto es como ustedes lo quieran hacer. Repito, no afecta absolutamente nada. Ahora, igual entramos al setup del BIOS y ahora le indico que primero quiero que se inicie el disco duro. Luego se inician los puertos USB y luego el disco. OK. Esto es para que primero se inicie el disco duro, o sea, primero se inicie Windows. Le ponemos guardar y salir. OK. Como ven, al reiniciarse la computadora, inmediatamente va a iniciar lo que viene siendo ya el sistema operativo que acabamos de instalar. En ese caso es Windows 7 Ultimate de 64 bytes. Creo que por el proceso de formateo e instalación del sistema operativo esto es todo. Les comentaba que funciona cualquier computadora, cualquier marca y cualquier sistema operativo que tenga instalado XP, Vista, 7, cualquiera. Para instalar otro sistema operativo pues es también el mismo proceso. Simplemente varía un poco el menú que trae de instalación, pero básicamente es el mismo proceso. OK. Es muy sencillo. OK. Espero que hayan entendido. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!